Aproximadamente el 50% de las familias en nuestra región tiene deudas, una situación que se intensifica en los adultos mayores, quienes en muchas ocasiones viven con bajas pensiones, que a duras penas les alcanzan para cubrir sus gastos básicos y deben cancelar los créditos adquiridos. A veces lo vemos muy complicado, o a veces lo metimos en tantas cosas que después no hayamos que hacer. Los veíamos afligidos, angustiados, y a veces los enfermamos. ¿Por qué? Porque las cuentas son muchas. Para otorgar información a la edad dorada sobre cómo reprogramar sus deudas, se firmó este convenio de colaboración entre la Intendencia Regional y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento para apoyar así y capacitar a quienes muchas veces se ven sobrepasados por los cobros que deben cancelar. Lo que la ley establece es precisamente la posibilidad que la persona que está en una deuda amorosa pueda renegociar con sus acreedores y lo haga en un procedimiento que es administrativo, que es gratuito, que no es judicial, o sea, que no es con abogados, que lo hace en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, donde es asesorado por los funcionarios también. Y lo que nos interesa a nosotros es que la mayor cantidad de personas conozcan sus derechos. A través de seminarios se entregarán detalles de cómo consolidar las deudas reprogramándolas, para que así las mensualidades no superen las pensiones, otorgando cuantas fijas que correspondan a un porcentaje de sus sueldos. Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo fundamentalmente con los adultos mayores, con todo, es una capacitación en todas las comunas, en todas partes, justamente para que ellos se enteren del derecho que tienen como deudores a poder justamente unificar estas deudas y a partir de ahí poder reprogramar y pagar lo que puedan pagar. Es importante tener un endeudamiento responsable, organizando los gastos y si es posible ahorrar, aunque sea un mínimo del total, identificando las necesidades primarias o básicas antes de solicitar un crédito en alguna tienda o casa bancaria. Esto ayudará a mejorar la calidad de vida, no solo de los adultos mayores, sino también de las familias de nuestro país.